Cuba Información El gobierno de Estados Unidos subvenciona informes de ONGs sobre el personal médico cubano exportado. Informes que ayudarán, así lo reconocen, a la acción del Departamento de Estado. ¿Para qué? Para mantener a Cuba en su lista negra de traficantes de personas. Y para presionar a gobiernos para que estos rompan sus acuerdos de cooperación médica con Cuba. El resultado, millones de personas, ocurrió en Brasil, Ecuador y Bolivia, se quedan sin atención médica. Y Cuba, eso es lo importante, sin ingresos para su sistema de salud. México ha firmado con Cuba un importante acuerdo de salud, pues allí han sido presentados los informes pagados por la USAID. Aunque esto nadie lo sabrá, tienen exención de requisito demarcado. No debe figurar quién los paga. El trabajo mercenario mejor en secreto.